La Organización de Naciones Unidas informó que la crisis migratoria en Venezuela ha empeorado debido a la crisis económica que ha ocasionado el coronavirus alrededor del mundo. Así se comunicó en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, en la que se invitó a la comunidad internacional a aportar en acciones que permitan el cambio y ayuden a los venezolanos en lo que han denominado un momento crítico. De acuerdo a la ONU, la necesidad de los migrantes y refugiados ha aumentado, por lo que es necesario que la comunidad internacional aporte 1.440 millones de dólares para las 3.3 millones de personas que son beneficiadas. Mediante un comunicado, la ONU ha publicado cifras sobre la migración. Más de 5,6 millones de venezolanos han abandonado sus hogares desde 2015 y de estos, más de 4,6 millones permanecen en la región. Es la segunda crisis de desplazamiento más grande del mundo. Más del 50% de los refugiados inmigrantes venezolanos solo comen una comida al día. El 25% de los niños son separados de sus familias durante el proceso de inmigración y el 80% ha perdido su fuente de ingresos desde el inicio de la pandemia. Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos para la reactivación del pacto nuclear de 2015 presentan un avance pese a que tienen aspectos significativos por negociar. Así lo expresó el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Arachi, en una entrevista. Él aseguró que logramos un progreso bueno y tangible en los diferentes temas y que estamos más cerca que nunca de un acuerdo, pero todavía hay temas esenciales en las negociaciones. Este acuerdo había quedado suspendido en 2018 luego de que el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Donald Trump, se saliera del pacto e impusiera sanciones económicas. Pero desde abril, la República Islámica y seis potencias mundiales, entre las que se encuentra Estados Unidos con su nuevo presidente Joe Biden, han estado en negociaciones. Por su parte, la ONU, mediante su organismo de control nuclear, aseguró que este acuerdo debe esperar a que haya un nuevo gobierno iraní, para que así todas las partes se encuentren conformes. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de Donald Trump para suspender el programa de Obamacare. La ley del expresidente Barack Obama, conocida como Obamacare, beneficia a los estadounidenses más vulnerables que no tienen cómo acceder a un sistema de salud y además obligaba a las empresas a admitir a todos los clientes potenciales, indispensablemente de su estado de salud. De acuerdo al gobierno de Biden, el programa ha beneficiado a más de 31 millones de estadounidenses que no tenían cobertura de salud. Biden era vicepresidente de Obama cuando surgió la propuesta. Ambos se han pronunciado sobre la decisión de la Corte y han dicho que esta es necesaria y que hay que seguir trabajando por la salud del país. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas de España, el país presenta 75.305 muertes más en 2020 que en el año anterior. De esta forma se aumentó la mortalidad del país a los niveles de la posguerra. A pesar que en el estudio no se especifican las causas de la muerte, se cree que el aumento es debido especialmente a la pandemia del coronavirus. En marzo y abril aumentaron en más de un 50% el número de fallecidos, fechas que coinciden con el alza de la primera ola y de la misma forma se evidencia en los otros picos de contagios de la pandemia. Con esta alza en el número de fallecidos, otro factor que se vio afectado fue la esperanza de vida de los españoles, dato que disminuyó en 1,24 años. Los territorios más afectados fueron Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña y los adultos de 75 a 79 años fueron los que más fallecieron. Para Express News informó Luisa Fernanda Bautista Cruz.